FM 89.1, Radio Universidad. También todos los días el tema de la salud, ¿no? Y sobre todo aquí en el municipio de La Matanza. Vamos a charlar con el vicejefe de Gabinete de Salud de La Matanza, el señor Miguel Federico, para que nos dé el panorama de lo que está sucediendo aquí en el distrito. Miguel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gabriel y Manina, los saludamos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, decime, ¿qué querés saber de todo esto? Gracias, bueno, por estos minutos, con la agenda apretadísima que tienen y compartir con los oyentes cómo viene, por lo menos, el calendario de vacunas, sobre todo para los adultos mayores, ¿no? Bueno, mirá, calendario de vacunas, no podemos hablar de calendario, sino hoy, en este momento, solamente del antigripal, que es lo que se está haciendo en los distintos lugares. Por lo tanto, le estamos dando a la vacuna antigripal por todos lados, y eso viene muy, muy bien, porque estamos más o menos en el orden de las 16.000, 17.000 personas vacunadas. Sí, hemos visto imágenes de las filas bien respetadas, sobre todo en lo que era en la Plaza de San Justo, y por supuesto, bien dispersos en todo lo que es el municipio, ¿no? Claro, claro. Por eso, yo lo que te decía, no calendario, porque el calendario de vacunas es más abarcativo y tiene otras vacunas, pero es que hoy no se están dando, porque hoy no se preocupa. No, esto cambió todo el panorama. Claro, el tema de la antigripal y el tema de la Neumo, que no han entrado todavía al día de hoy, estamos esperando que venga una partida importante de vacunas de la Neumo, ¿no? Sí, esta vacuna antigripal, Miguel, que es sin duda lo primordial en estos momentos, en esta semana, en estos días, ¿por ahora es solo para adultos mayores o es para todos los ciudadanos? Mirá, se le está dando a todo el mundo. A todo el mundo se le está dando. Lo que nosotros nos encontramos con un panorama totalmente distinto a otras épocas. ¿Por qué? Porque ante la gente no le daba importancia al tema de la vacuna. Exacto. Esto de la pandemia, que como viene ocurriendo y todos conocemos cómo es el tema, ha generado en la gente mucho temor, mucho miedo, y el que no se vacunó nunca, ahora se está vacunando. Entonces, la demanda que vos tenés es una demanda superior a la de otros años. Entonces, cuando vos, ejemplo, yo hablo de ejemplo, compramos un millón de vacunas, hoy tenés que pensar en tres, cuatro millones de vacunas. O sea, también tenés que pensar que las vacunas tienen que ir a todos los distritos y a todo el país. ¿Se entiende? Porque antes no le damos importancia, viste, la confianza. Yo trabajo en salud. Y yo, viste, como ya hace tantos años que estoy, no le doy bolillas. Y no es así, no es así, lamentablemente. Sí, todos los años habría que dársela, ¿no? Sí, sí, es fundamental personas 60 años y más de 60 años hay que vacunar, hay que vacunar. Nosotros tenemos que aceptar los reclamos de todo el mundo. Lo que no podemos permitir que la gente reclave es que no se vacunó porque no había vacuna. Sí, ¿no? Todas esas malas ideas, ¿no? Claro, la prevención, en todo el sentido, en el sistema de salud, la palabra dice prevención. Vos tenés que prevenir. Cuando vos prevenís durante un tiempo, dos o tres años, algunas cuestiones que tienen que ver con la vacuna, evitás en el futuro que esa persona caiga en un hospital y te ocupe una cama y que vos no sabés el riesgo que está corriendo esa persona, porque en ningún momento se hizo la campaña de prevención. Exacto. Y esto es importante, esta vacuna antigripal, sobre todo porque no ha llegado el frío realmente. O sea, lo que se está viviendo estas mañanas no es el frío que todavía puede llegar a venir. Pero por eso mismo. Entonces, tengamos cuidado. Aprovechemos las vacunas. Sabemos que no es lo mismo estar en una sala vacunándose que estar a la intemperie. Pero aprovechamos el día lindo y vacunemos como corresponde en todos lados. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Vanina lo saluda. ¿Cómo estás? Bien. Usted me imagino que también está trabajando a full, ¿no? En estos días. Está siendo seguido al Hospital París 100, ¿no? Obviamente. Mirá, tengo la suerte de que con mis 72 años voy todos los días a las 5 y media de la mañana al Hospital París 100 porque soy trabajador del hospital. ¿Y cómo está la situación ahí en el hospital en cuanto a insumos, en cuanto a prevención? Mirá, el hospital está vacunando, por ejemplo. Ya hace más o menos unos 20 días que está vacunando, ¿sí? Estamos en la misma situación. No tenemos la vacuna de la Neumo, pero tenemos la vacuna antigripal. Entonces, hay un equipo de gente permanentemente vacunando de las 8, 8 y 30 de la mañana en adelante. El tema insumos, como pasa en los 84 hospitales provinciales, insumos hay, pero no para tirar hacia el techo. Digo, tenemos que cuidar ese poco recurso que está llegando, pero que está llegando hoy a los hospitales. Y yo quiero hacer referencia a algo que es importante para que ustedes también lo manejen. Esto tiene que ver con la política. Nosotros en diciembre, noviembre, diciembre, con un conjunto de compañeros de distintas localidades, reclamamos la apertura de los hospitales que están cerrados. En su momento, la gobernadora, la señora Vidal, y aparte lo tenemos grabado, ella dijo que ni loca iba a cortar cinta para abrir nuevos hospitales. ¿Sí? Y hoy, hoy, tenemos que bancarlo. Que la locura de esta mujer, tenemos que salir como locos a ver la posibilidad de ver cómo empezamos a abrir esos hospitales, que ya se está trabajando hace más de 40, 45 días. Sí. Un caso del René Favarolo en Castillo, que es el hospital más avanzado que hoy tenemos en el distrito de La Matanza, y que ahora también se le metió mano al hospital Néstor Kirchner en el kilómetro 25. Entonces, ¿por qué el de estos Kirchner te digo así? Porque fue un hospital que se construyó con la mayoría de las cosas adentro, no aparatos, no aparataje, pero que la comunidad y los vándalos, digo esto porque cuando vos hablas de vándalos es parte de la comunidad, se robaron, rompieron mesadas, griferías, inodoros, ventanas, puercas, rompieron los aire acondicionados que no se pudieron llevar. Entonces, ahora eso cuesta mucho más. Claro. Pero que también, por una decisión política del gobierno nacional y del gobierno provincial, esos hospitales se van a abrir a corto plazo. Por lo menos el René Favarolo, que es el que más avanzado está en la estructura. Edilicia y con algunos aparatos que ya empezaron a venir para que el hospital empiece a funcionar. Sí, hemos visto imágenes. Este hospital está enclavado en un lugar muy importante porque va a tener la demanda de Morón y de Merlo. Claro. Está en la unión ahí con la Matanza. Claro. También sería bueno que estos intendentes, tanto de un lado como del otro, y a mí no me interesa de qué línea política son, también colaboren para que este hospital realmente cumpla la función que necesita la comunidad de estos distritos y de estos lugares, fundamentalmente lo de la Matanza, ¿no? Sí, y abran lo más pronto posible, ¿no? Por supuesto. Y usted, Miguel, estuvo hablando allá, ¿no?, con la vicegobernadora también, que ella también sabe lo que fue todos estos cuatro años anteriores, ¿no? Todo este trabajo que no han hecho, digamos. Y mirá, sí, yo estuve en una teleconferencia con la compañera Verónica, le comenté en qué situación están los hospitales provinciales y cómo se viene trabajando. Ahora, fueron cuatro años nefastos, compañero, donde no conseguíamos nada. ¿Por qué hoy? Cuando te dicen, y no hay insumo. Es cierto. ¿Sabés por qué? Porque durante cuatro años la provincia de Buenos Aires y el orden nacional a los proveedores no se le pagaba. Entonces, cuando vos, en un hospital, te falta el suero, mirá lo que te estoy diciendo, no hablo de la gasa, que también faltaba, el suero, vos cómo podés sostener un hospital que tengas que hacer una cirugía menor y no tengas un suero. Ya con eso nos damos cuenta. Ay, responsable. Entonces, ahora vos te tenés que hacer cargo de semejante desorden administrativo en la provincia de Buenos Aires y aparte tenés que cerrar las cuentas con los proveedores, porque los proveedores no te entregan si vos no ponés la platita. Y hoy es así. Si vos eres ejemplo, pongo, yo necesito barbijo, pagame primero y te hago los barbijos. Si no, no tenés barbijo. Sí, hemos visto imágenes también de las ambulancias que han recuperado, ¿no? Hace un rato que ya las han puesto. Ambulancias, camiones sanitarios, ambulancias arrumbadas nuevas. Los camiones sanitarios, que ahora nosotros tenemos uno en el hospital Parisien, uno en el hospital kilómetro 32, el hospital Evita, uno en el hospital Valestini. Terribles camiones que tienen 18 metros de largo con su trator, yo le digo trator al camión, ¿no? Porque después tenés el acoplado. Digo, todos armados como corresponde y que no lo podíamos utilizar. Entonces digo, acá hubo una desidia y una desinversión en el sistema de salud por parte de la provincia y la nación, compañero. Entonces, digo, la gente tiene que tener memoria. Porque si vos perdiste la memoria en cuatro meses, que cuando asume este gobierno y que se está haciendo cargo de semejante balurro, me parece que si la gente no piensa cómo se está viviendo ahora, que es lo peor que nos puede pasar. Una pandemia, la crisis económica, gente despedida en la calle. Digo, ojo con esto, ¿no? Entonces hay que tener memoria. Digo, yo no quiero volver hacia atrás, compañero. No, no, pero bueno. Tengo que pensar en el futuro, pero que sea un futuro mucho mejor para la gente. Porque, en definitiva, todos los habitantes tienen derecho a un sistema de salud público y gratuito. Aunque hay algunos personajes latinoamericanos y de Europa o, por ejemplo, Estados Unidos, que el sistema de salud, si no tenés plata, morís. Bueno, hoy se le están muriendo porque el loco de presidente que tiene los Estados Unidos, este es una gripecita, una gripecita que lleva, no sé si 37.000, 40.000 muertos. Una locura. Sí, Bolsonaro también acá cerca, ¿no? Que ya está peleándose con su ministro de salud. Ya eso, peor que eso, creo que no hay. Son hermanos estos tipos, en la manera de pensar, de actuar, son piezas iguales, son dos locos, dos locos sobre la tierra que no merecen estar sobre la tierra, ¿no? Digo, me parece que cuando vos subestimás la enfermedad, subestimás a la gente y encima la pobreza que tenemos los países latinoamericanos, compañero, creo que hay que juzgarlos de en serio estos tipos, ¿no? Pero bueno, vos sabés cómo es esto. Vos estás ahí por el voto directo de la gente. A ver, Macri gana porque lo votó la gente. Ahora algunos los putean, nosotros los puteamos toda la vida porque es el neoliberalismo real que en este país se instaló y que aparte hizo todo lo que hizo en Europa y el G20 y no G20. Digo, muchachos, tengamos memoria. Lo que también uno pide porque yo aparte soy un representante gremial que aparte de tener memoria tengamos un poco de paciencia porque de esta crisis salimos y somos capaces todos juntos de pelearla de una manera única. Ahora, si cada uno quiere hacer la pelea en forma individual me parece, compañero, que nos equivocamos. Me parece que nos equivocamos. Miguel, ya que lo tenemos lo vamos a aprovechar. Vamos a cambiar un poco de este tema pero seguimos obviamente con el tema de salud. ¿Cómo viene la situación del dengue? Porque parece que hay cada vez más casos por lo menos acá también en la Matanza. En Matanza, en Morón, ayer hablé con gente de Morón. Morón está invadido con el tema del dengue. Digo, esto tiene que ver mucho con la conducta de los habitantes de las cosas que uno junta en la casa, ¿no? De la basura que tiramos en la esquina, vos te levantás a la mañana, agarrás la bolsita y se la dejás al vecino en el seco, la tirás en la esquina. Digo, eso tiene que ver con nosotros. Pero que también preocupa porque el tema del dengue es una cosa hemorrágica, vos sabés que esto es así. Podés salir en siete, diez días, te curás, pero si volvés a recaer y no te controlaste inmediatamente con urgencia, también podés perder la vida. Entonces, tengamos cuidado con esto. Sí, porque hay más casos de dengue que de coronavirus. Esa es otra cosa que quedó eclipsada lamentablemente, ¿no? Sí, pero que tiene un tratamiento distinto. No es lo mismo que el coronavirus. ¿Me entendés? Igualmente con el dengue te tenés que aislar. Exacto. Sí. Y es otro, hay otro cuidado, ¿no? Y otros dolores también, Pero también tenés que tener cuidado. Ahora, lo complicado es no confundir los síntomas, ¿no? Lo principal, lo que se está pidiendo es que no se confundan los síntomas y que, porque, bueno, obviamente que a alguien le agarra fiebre en este contexto y ya no sabés qué pensar. Entonces, eso, ¿no? Y, bueno, cuando van a los centros de salud también que, bueno, que les tienen que realizar, me imagino que va a haber un protocolo para esto. Hay un protocolo, rápidamente la gente se tiene que mover si uno tiene fiebre, que no puede ser que tenga dengue, puede tener una angina, pero como consecuencia puedes tener, con las consecuencias pues es que después te agarrás el dengue, ahora viene el tema de la broncolitis, digo, hay una serie de factores que tienen que ver con el cuidado de la persona también. Ahora, digo, esto va a llevar mucho tiempo, es un proceso de mucho tiempo de reorganización de cómo también vive la gente, compañero. porque si en una manzana vive, ejemplo, 300 familias y viven todo amontonado, vos que podés, vos sos de la matanza. Sí, sí, somos de acá, de San Justo. Muy bien, yo te voy a dar un dato preciso y quiero que vos mismo lo veas con tus propios ojos. Bien. Conocés la calle Cristianía. Sí, yendo para la ruta 21, sobre la mano izquierda, fíjate lo que hay ahí, hay un señor que tiene ocupada media calle de porquería, de todo lo que encuentra, porque como ahí es un centro que tiran la basura en la calle y van los camiones una, dos veces por día con un sistema hidráulico a levantar basura permanentemente, él cirujea ahí. gabinetes de heladera, lava ropa, hierros, cartos de arco. Tiene la calle ocupada con cosas, si yo me acuerdo, hace mucho que no paso por ahí, pero parece que la situación sigue igual y nunca nadie lo pudo sacar de ahí, ¿no? Bueno, arriba del techo de su vivienda, digo, bueno, flaco, pareme un poco la moto, alguien tiene que tomar la decisión, yo no digo de echarlo al señor, pero vos no podés tener ese foco de infección permanentemente ahí, pero sigamos por cristianía, antes de llegar a la ruta 21 donde está la planta de YPF, vamos a decir, fíjate que todos los que trabajan en el tema de costura, que son los hermanos latinoamericanos, viste, que hacen costura, fíjate que tiran los recortes de la tela sobre la vereda y después le prenden fuego, consecuencia, se han cambiado cientos de veces las lámparas, se han quemado los palos de luz, quemaron los cables, digo, quemaron el tejido de donde está la planta de YPF, digo, alguien le tiene que poner orden, la palabra orden a mí no me gusta decirlo, porque yo viví en un momento en los militares cuando estaban del orden, te mataban a palo o terminabas muerto, una de las dos cosas, porque lo que tiene es una empresa automotriz, lo puedo contar, pero, tenés que poner orden, compañera, y volvemos a insistir, si vos en una manzana viven 200 familias montonadas, que todo el mundo tiene su trabajito de la costura, que me parece brillante, bien, son microemprendimientos, pero vos no me podés tirar la basura a mí, entonces, le tenés que poner a esa gente, decimos, muchachos, momentito, llegan laburando, pero acá, cuando vos tenés la basura, llamá, venimos a buscarla, algo hay que hacer. Si no colaboramos entre todos, vamos a seguir así por siempre. Y vamos a seguir discutiendo el dengue, vamos a seguir discutiendo otras infecciones que fueron radicadas en este país hace muchísimos años, que lamentablemente hay un libro muy importante para leer que se llama Volver a Carrillo, ¿viste? Entonces, cuando nos sentemos, los chicos, hay que agarrar a los pibes que lean, aunque sea cinco renglones, seis por día del libro, Volver a Carrillo, y ahí te vas a dar cuenta cómo hemos retrocedido en el sistema sanitario. Total, están en sus casas y que pueden entretenerse con eso. Pero totalmente, totalmente, entonces, esto, digo, hay que hacer docencia, ¿viste? Con los nietos, con los hijos, con las personas que por ahí hay mucha gente mayor que no lo entiende, hay que, este, no perder el tiempo, no es la palabra correcta, hay que dedicarle tiempo a esa gente para decirle, no, esto no lo tenemos que hacer así, esto lo tenemos que hacer así. Por eso, ¿no? Te digo, es muy difícil, compañero, porque venimos de muchos años de la desidia, ¿viste? Y yo que vengo de la parte política de muchos años, me hago cargo de algunas cosas, no de todas, pero de algunas cosas me hago cargo, porque somos responsables también nosotros. Sí, cada uno tiene que poner su granito de arena, sobre todo en estos momentos. Miguel, le agradecemos, por estos minutos, aquí para los oyentes de La Matanza, a través de Radio Universidad, es muy interesante todo lo que dijo, y ahora en un ratito vamos a estar repasando los lugares donde van a estar continuando con la vacuna antigripal estas semanas, porque sin duda esto recién comienza. Ya, yo creo que mañana, creo que mañana o el lunes van a Tapiales a hacer un operativo importante de vacuna. Bien, bueno, vamos a poner en contacto seguramente para el lunes difundirlo aquí bien tempranito. Claro, lo que yo te pediría es chequear esta información, porque como las cosas se van cambiando permanentemente, para decir, este me mando para allá y no me hagas, pero chequear la información. Pero reiteramos, es importante que sea en la vacuna todos y todas los vecinos y vecinas de La Matanza. Sí, 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 por favor. Miguel Federico, le agradecemos por estos minutos y descansa un poco usted también. Dale, gracias a ustedes chicos que tengan suerte y a cuidarse. Muchas gracias. La mejor manera de cuidarse es no andar en la calle tomando sol, porque hoy es un día precioso. Sí, en la casa, en la casa y con repelentes. Hay que estar en la casa, hablar con los compañeros, con la familia, si te dan bolillas hablar con algunos, pero tratemos de hacerlo. Le agradecemos por estos minutos. Dale, un abrazo para ustedes. Gracias Miguel, un gusto. Ahí pasaba. Un gusto. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca.